hola queridos estudiantes muchas gracias por visitar mi canal muchas gracias por suscribirme espero que te guste mi trabajo espero que te sirva bastante que te suscribas al canal y que des like a cada uno de mis vídeos cuídate mucho bien en esta semana vamos a analizar las actividades del proyecto 5 semana número 2 en esta semana tenemos las actividades de lengua y literatura educación cultural y artística matemáticas educación física e inglés el tema del proyecto de esta semana es el cuidado de nuestro cuerpo y mente forma parte de mi proyecto de vida la actividad 1 corresponde al área de lengua y literatura y se titula expreso mi manera de pensar mediante una carta de lector vamos entonces a analizar qué es una carta de lector una carta de lector de pronto tú lo puedes haber visto algunas veces en los periódicos grandes esta carta de lector es un género textual argumentativo que quiere ser argumentativo en donde las personas expresan sus ideas no con sus argumentos con bases con fundamento no simplemente puede ser algo que te inventes o que tú pienses sino que tienes que tener un argumento válido no mediante el cual los lectores se dirigen a un periódico o a una revista para comentar mira tu crítica o hacer elogios sobre un asunto artículo o carta publicada en alguna edición anterior entonces tiene que de ley ser sobre alguna edición anterior no no puedes publicar simplemente dar una carta de alguna publicación que ellos ni siquiera han hecho pues tiene que estar con bases no te fichas en la te guías por la fecha en que ellos han hecho la publicación y cuál es tu criterio no puede ser una crítica puede ser un comentar algo o hacer un elogio no decir qué bien que han hecho eso para lo cual tú debes de ser un seguidor no de este periódico o de esta revista también pueden hacerlo para comentar y dar su opinión en relación con temas de la cotidiane cotidianidad o que son intereses para la comunidad no también puedes hablar de eso se puede utilizar varios propósitos entre estos los propósitos mira en uno de los propósitos comentar sobre situaciones que hemos vivido en algún viaje en algún restaurante que podamos pensar que son incorrectas o injustas y que no sabemos dónde podríamos hacer el reclamo otra opción que tenemos para publicar esta carta de lectores dar a conocer públicamente un reclamo ante el cual las autoridades no han respondido si tú tienes alguna queja que se yo te han cobrado mucho en tu planilla de luz agua teléfono e internet entonces tú puedes este dar a conocer públicamente esto claro con respeto con educación y con las palabras apropiadas manifestar un elogio respecto a hechos que nos parecen merecedores de ello si te parece que alguna autoridad alguna persona alguna autoridad competente está haciendo un trabajo muy bueno pero también puedes manifestar un analogio comentar sobre el contenido de una publicación anterior del mismo medio sea para felicitarla corregir información errónea muchas veces estos reportajes tienen información errónea entonces es importante que tú puedas dirigirte a ellos para comunicarles aclarar algo cuestionar o para pedirles explicaciones adicionales algo que no comprendiste puedes pedirles alguna explicación adicional las cartas de lectores también le sirven a los medios de comunicación para conocer la opinión de su público y el impacto que genera la información que publica por lo general los diarios y las publicaciones periódicas suelen tener un espacio específico para las cartas de los lectores siempre los diarios periódicos grandes como el comercio el espectador el nacional el telégrafo todos ellos tienen cartas para los lectores también lo he visto en diarios un poco más pequeños como la hora y lo he visto también en el día también me parece que lo he visto lee la siguiente carta de lector identifica su propósito y explica cuál de los elementos de la carta de lector se expresa en la opinión del autor te vamos a ver este es un ejemplo de una carta de un lector dice señor director primero va dice a quien va dirigida el resultado del opinómetro que publicó el tiempo y hasta la fecha el tiempo es el periódico y esta es la fecha cuál considera usted la razón para que un adolescente acceda a juegos en los que ponen riesgo su vida esta era la pregunta que se hacían el opinómetro le preguntaban a la gente que consideraba que era la razón para que los adolescentes accedan a juegos que ponen riesgo su vida entonces ponían ellos la soledad le ganó a la curiosidad esto fue lo que la gente votó opinó en el opinómetro opinómetro es una forma de medir las opiniones no entonces la soledad dijo el 34,2 por ciento es decir de cada persona de cada 100 personas que votaron el 34,2 dijeron que era por la soledad mientras que le ganó la curiosidad o sea que los adolescentes son curiosos y por esta razón desean saber y poner en riesgo su vida fue el 28,6 por ciento es decir de cada 100 personas que opinan 28,6 personas opinaron que era por la curiosidad alarma y preocupa alarma y preocupa saber que muchos jóvenes de todos los extractos están padeciendo del síndrome de la soledad porque porque la soledad fue la que ganó no tenía 34,2 mientras acá tenía 28,6 ahora vamos a ver aquí lo que nos pregunta es identifica su propósito y explica cuál de los elementos de la carta se expresa la opinión del autor entonces aquí no es la opinión del autor porque aquí está hablando es de la del opinómetro del periódico de la fecha y está hablando de la pregunta que hicieron en las respuestas aquí solamente dice alarma esa no es su opinión no solamente él está diciendo que esto es alarmante pero no es su opinión en sí personal a casi un gran número de muchachos se encuentran faltas de cariño de amor de cuidado que en otras palabras son los nutrientes de la soledad esta sí es una opinión del lector está en aislamiento y la falta de atención por parte de la familia los impulsa a buscar refugio en juegos y distracciones que ponen en peligro su existencia esta también es opinión del lector el núcleo familiar debe rodear con atención ahora mira aquí es una parte como una conclusión no es cierto concluye el en base a lo que opina y en base al opinómetro el escritor puede concluir que el núcleo familiar debe rodear con atención preocupación y afecto al adolescente que se enfrenta sólo a las acechanzas de la tecnología desbordada qué importante esto sin control y a veces sin ninguna moral entonces esas son sus conclusiones de dónde las saca en las conclusiones las saca de acá de opinómetro y de su idea o de su pensamiento quien escribió esto luis león galeano garabito de bogotá aquí está en donde podemos ir mira que el periódico el tiempo un periódico de colombia estructura de la carta de lector vamos a ver el título va el saludo es el título mira por lo general vaca señor director esto es el título no luego dice el saludo a ver ya hace referencia al tema principal que va a ser tratado en la carta generalmente le pone el propio medio medio de comunicación y no el autor de esta entonces el el propio medio de comunicación le pone el título en este caso le han puesto señor director no siempre va a ser el mismo título no es según el medio de comunicación lo lo tome necesario o prudente el saludo habitualmente se dirige al director del periódico o revista por lo general el medio de comunicación lo omite cuando publica la carta el inicio presenta la idea principal de la carta y el motivo por el cual se escribe en este caso el inicio sería el resultado del opinómetro que publicó bueno aquí está no ese sería el inicio vamos a ver el cuerpo desarrolla la idea principal y presenta los argumentos que sustentan la opinión del escritor de la carta ya que las cartas del lector son escritas por todo tipo de personas el estilo de estructura suele ser sencillo porque es sencillo para que todas las personas podamos comprender no de la desde la más estudiada hasta la persona que no tenga mucho conocimiento de palabras difíciles o raras digámoslo de esa manera se utiliza un lenguaje impersonal en tercera persona para referirse a los hechos sobre los que se comenta o en primera persona para expresar opiniones el cierre es un parágrafo final de conclusión el saludo se utilizan fórmulas como atentamente saludos cordiales etcétera y la firma donde identifica al autor de la carta y si es el caso su cargo o la institución a la que representa en este caso quien fue el luis león galeano garabito es de bogotá colombia entonces cuál es la actividad que tenemos que desarrollar aquí busca una carta de lector en el periódico en una revista si no la encuentras en un periódico en una revista porque a veces ahora por la pandemia difícil conseguirlo puedes buscar también en internet internet muchos periódicos que puedes periódicos digitales que tú puedes descargar puedes abrir también hay revistas revistas pero que tiene que ser una revista de ciencia no una revista de tecnología de ciencia una revista de de actualidad no lo vas a encontrar de pronto en un cómic en un cómic no hay cartas de lector o en una revista de moda por lo general tampoco hay no identifica en ella los elementos que la componen entonces tenemos que buscar en mi caso yo busqué en un periódico en google y ya te la voy a indicar escribe una carta de lector sobre el cuidado de la salud mental y corporal esenciales para tener un proyecto de vida ya vamos a ver primero vamos a ver la carta de lector mira acá la tengo ya de este es una carta de un lector de la ciudad de periódico a ver déjame ver esta carta de lectores de periódico el clarín online opiniones carta de lectores aquí tengo la carta de lector sin para que tú la puedas leer y puedas encontrar los puntos no el título quien la escribió en la parte del inicio al final las conclusiones bueno aquí detén el vídeo para que puedas leerlo lo va a ser un poquito más grande y puedas copiar esta carta de lector podamos analizarla no en este caso es identificar los elementos que la componen y la segunda parte es escribir una carta de lector te vamos a ver cómo podríamos hacer eso mira sobre el cuidado de la salud mental entonces aquí te dejo esta mira ya esta está escrita solamente lo que tienes que hacer es copiarla no copiarla para que puedas guiarte a ver la pongo aquí esta ya está escrita y con esta podrías guiarte para hacer la carta de lector la salud lo es todo en la vida porque cuál es el tema la salud mental desde aquí habló sobre la salud mental y todos sus efectos que son necesarios para la vida y todo todo lo que tienes que saber de esto listo entonces ya combinamos la primera actividad en lengua y literatura vamos a la segunda dice aquí sentimientos y emociones mediante el arte entonces mirar a que lo cual es la materia que sigue la materia que sigue es educación cultural y artística vamos a escribir educación déjame escribir educación cultural y artística bueno ya sabes que de eso se trata muchas personas escriben una carta mira hay personas que escriben cartas como los poetas también ellos escriben cartas no un cantante también es un poeta y también prácticamente escriben una carta no porque una canción usted pones a leerla está expresando algo no un pensamiento un sentimiento una emoción bailan actúan o realizan una pintura para expresar sus sentimientos y emociones para mantener su cuerpo activo y su mente sana cuando no se pueden expresar con palabras el arte se convierte en el medio idóneo para transmitir emociones y sentimientos entonces por eso hay gente que por ejemplo no puede es callada tímida pero es muy buena para escribir no pueden hacer libros poemas pueden hacer canciones utilizar cualquiera de las disciplinas artísticas como medio de expresión puede ayudar a descubrirse a sí mismo sobreponerse a problemas oa tomar decisiones para continuar hacia adelante entonces mira que activa tienes que hacer aquí piensa que te gustaría expresar y comunicar mediante una obra artística en mi caso yo quiero hablar sobre el cuidado del medio ambiente es algo que me preocupa es algo que me interesa bastante entonces yo he expresado mediante un gráfico que encontré en google tú lo puedes hacer mira mediante una pintura una escultura un poema una canción un baile una obra de arte una fotografía un grafiti todo esto es parte del arte en mi caso yo lo he manifestado con este gráfico que me pareció muy interesante mira cómo se ve el planeta está en nuestras manos y en nosotros escogemos no si queremos que el planeta esté así para nuestras futuras generaciones para nosotros mismos no lo sabemos con el paso acelerado de de la contaminación del medio ambiente es lo que nos espera o deseamos un mundo así con vida con aves con los colores de la naturaleza entonces nosotros este planeta que tú ves aquí está en nuestras manos para mí es muy importante tú puedes escoger cualquier tema el amor maternal el amor entre pareja puedes escoger el cuidado del cuerpo cualquier cosa puedes escoger ubica tu creación artística en el lugar de tu preferencia entonces tú vas a hacer ese dibujo lo vas a colorear con lo que tengas en casa y lo vas a poner puede ser en tu cuarto en tu sala en tu a la entrada de tu casa lo puedes ubicar en un lugar de preferencia compartir en tu familia cada vez que tu familia alguien llega o tu familia está ahí le vas a expresar le vas a le vas a indicar qué es lo que estás porque has hecho ese dibujo y para qué es y de ahí entonces vamos a ver vamos a guardar el trabajo en la caja portafolio bien ahora vamos a continuar con la tercera actividad que está dentro del área de matemáticas sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas bien entonces mira aquí te está hablando sobre los sistemas de ecuaciones y los métodos para resolverlos entonces los métodos para resolverlo existen cuatro métodos que son los más comunes que es el método de igualación de reducción de sustitución y la regla de crámer estos cuatro métodos que tú ves aquí son los métodos más usados para resolver un sistema de ecuaciones y aquí están los pasos para resolverlo igual te voy a hacer un pequeño vídeo para explicarte más a fondo este tema porque en cuanto lo que es matemática si es mejor practicarlo aunque ya habíamos visto también algo similar a esto en las fichas anteriores pero bueno es importante permanecer practicándolo para no olvidarlo desde el primero vamos a despejar la misma incógnita en las dos ecuaciones aquí en estos ejercicios lo vamos a hacer solo por el método de igualación cada uno de estos de estos métodos son distintos ya entonces pero no te los no los estamos abordando en este momento en este momento solamente estamos haciendo cuál el método de igualación que quiere decir eso que vamos a despejar la misma incógnita en dos ecuaciones y después vamos a igualar las expresiones obtenidas entonces bueno sé que es bastante abrumador de pronto ver esto muy rápido entonces por eso quiero hacerlo un poco simple si mira cuando hablamos de un sistema de ecuaciones estamos hablando de ejercicios de este tipo aquí que hay hay dos ecuaciones esta es una ecuación o igualdad también podríamos decirlo esta también es otra ecuación entonces como están dos juntas vamos a decir que es un sistema de ecuaciones los sistemas de ecuaciones pueden ser de dos ecuaciones de tres ecuaciones de cuatro bueno aunque bueno no se utilizan tan grandes pero con dos dos tres ya es lo más común no ahora por qué son dos ecuaciones porque tienen dos variables x y y si hubieran tres cinco tres ecuaciones serían tres variables x y y z si hubieren cuatro ecuaciones serían cuatro variables así en así sucesivamente no según el número de ecuaciones será el número de variables es que lo que primero hace aquí despejas la misma variable x no en los dos lados vas a despejar esta variable x mira aquí y aquí aquí y aquí despeja la variable x después despeja x en la de ecuaciones mira te queda de esta forma y luego igualas esta expresión esto de aquí lo igualas con esto de aquí por eso te da esto y luego que lo que tienes que hacer multiplicar en x ya vamos a multiplicar este con el perdón mira escúchame cuando no tienes de pronto un denominador tú puedes agregar el denominador que sea uno podría hacerlo para completar esta expresión y ahí puedes multiplicar en x puedes multiplicar este con este y este con este es por eso que te queda 8 más 2 y mira este 8 más 2 y es este este valor es este mismo y te queda 3 que este 3 viene siendo este y luego te queda 6 menos y sería este de acá quedaría entonces 8 más 2 y es igual a 18 porque 18 porque aquí como este 3 está delante del paréntesis debes de multiplicar los 3 por 6 18 y 3 por menos y te va a dar menos 3 y resolver resolvemos esta este proceso y no va a dar que ella es igual a 2 sustituimos el valor obtenido la ecuación y nos queda x igual 6 menos y x igual 6 menos 2 porque menos 2 porque es que y nos da 4 cuáles entonces serían la solución x y igual 4 y y igual 2 de pronto sale un poco abrumador pero igual te voy a dejar aquí en la descripción del vídeo en un vídeo corto donde tú puedes guiarte puedes ayudarte para que te des cuenta para que te des cuenta cómo puedes resolver estas ecuaciones ya tengo un vídeo preparado para esto te lo voy a enviar bien vamos entonces qué tienes que hacer aquí vamos aquí hay otro ejercicio que puedes analizarlo del mismo tipo y en la actividad de matemáticas solamente son estos dos ejercicios plantea un sistema de ecuaciones y hay las dimensiones de un rectángulo te da el ejercicio 3 y el ejercicio 4 nada más entonces yo ya los tengo resueltos acá este es el ejercicio 3 aquí lo puedes encontrar y el ejercicio 4 para que puedas guiarte resolverlo y cualquier pregunta cualquier inquietud que tengas tú me puedes escribir igual aquí lo estás viendo puedes capturar de tener el vídeo y escribirlo no y repasarlo vamos entonces a continuar actividad 4 los juegos deportivos entonces aquí te plantean un juego deportivo muy bonito y te dicen que hagas un forma es una cancha con palos con palos de escoba y vas a necesitar palos de escoba y una latita de atún vas a buscar un espacio en donde puedas formar una canchita una cancha pequeña y la vas a dividir en dos partes iguales y vas a colocar arcos o sea como hacer un arco de fútbol no con qué vas a hacer estos arcos con dos botellas plásticas y vas a jugar con la lata de atún no la lata de atún será como una pelota y los palos de escoba serán los bastones donde tú puedes ir jugando no mira será algo como más o menos como esto que tengo aquí mira así será hasta la canchita que tú vas a formar las botellas serán los arcos las palos de escoba serán los bastones de atún será como la pelota no entonces ganará el equipo que más goles en ceste dentro de los arcos ese será el grupo que gane vamos entonces a continuar un poco más ya vamos a acabar y aquí nos vamos con el área de inglés vamos a ver qué nos dice en inglés está bien facilito te habla sobre que existe un consejo gramatical o una expresión gramatical que utiliza siempre el auxiliar y luego el presente simple el tiempo presente simple y como un condicional no un ejemplo si estoy cansado duermo sea la respuesta es lo que tú haces la respuesta y esta es la afirmación si estoy cansado duermo acá duermo si estoy cansado pero igual usa mire igual usa el condicional if bien entonces en la parte de aquí de inglés lo que tenemos que hacer es de acuerdo con la tabla anterior haga coincidir las siguientes actividades con el par correcto es decir mira cada actividad que está aquí youtubers are famous es tiene un número un literal a b c y d entonces cada uno de estos literales tú debes de poner en esos cuadritos que están acá entonces mira por ejemplo te voy a dar un ejemplo en esos cuadritos de aquí debes de poner el nombre del literal que está acá entonces la primera dice las youtubers son famosas en donde es la forma correcta que tienes que ponerlo acá si ellas tienen muchos suscriptores es la que tiene coherencia no porque si me siento triste no tiene coherencia enciendes la radio no tienes coherencia oye oye pregunta tu maestra no tiene coherencia entonces la que tiene coherencia es si ellas tienen muchos suscriptores la segunda dice si quieres escuchar música enciendes la radio es algo obvio no acá llamo a mi mejor amiga si me siento triste y si los estudiantes no entienden pueden ser las estudiantes o los estudiantes pregunta a tu maestra entonces te das cuenta que todos están trabajando con el condicional if si y cuando no lo trabaja en la parte de acá pues en la parte de la respuesta se dice if no es cierto como es el caso de la c llamo a mi mejor amiga si me siento triste es como la respuesta de esto no pero no está en interrogación pero es es lo que está dando a entender no bien queridos estudiantes ha sido para mí un gusto haber estado con ustedes una semana más haber tenido la bendición el privilegio de haberles pudido ayudar de mi manera de ver y resolver las diapositivas y las fichas de la semana número 2 espero que siempre me sigas en mis vídeos espero que compartas con tus compañeros y que cumplas con tus actividades a tiempo me ha dado mucho gusto estar contigo cuídate mucho y hasta pronto